Por su alta siniestralidad, constantes atropellamientos y choques, un estudio desarrollado por el organismo Estrategia Misión Cero revela que de los 100 cruceros del país con mayor cantidad de accidentes, 12 de ellos se encuentran dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. A decir del estudio, es necesario implementar políticas públicas inmediatas para reducir la incidencia de percances en estos sitios. Señalan, no basta la infraestructura, sino modificar las políticas de transporte en la ciudad e incluso el elemento cultural de manejo a altas velocidades y con distractores. Del top 100 establecido en el estudio, en el lugar 12 se encuentra el crucero de Adolfo López Mateo Sur y Camino a Santana, Tepetitlán, con 340 siniestros. En el puesto 25 está Lázaro Cárdenas y 8 de julio, con 279 incidentes. En el puesto 27, el crucero de Vallarta y Patria. En el sitio 28, Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. En el 31, el cruce de Periférico Sur y Mariano Otero. En el sitio 42, Lázaro Cárdenas y Colón. En el 43, la calzada Lázaro Cárdenas y Avenida del Mercado. En el 49, Lázaro Cárdenas y Río Seco. En el 59, Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel. En el 81, Periférico y Carretera Chapala. En el 82, López Mateos y Copérnico. Y en el 85, Copérnico y Mariano Otero. De este modo, los cruceros de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque ocupan los lugares 13, 18 y 23 respectivamente, como los de mayor siniestralidad, comparando a 76 municipios de México. Tehuacán, Puebla, es el municipio con la tasa más alta, seguido de la alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México y en tercero está en Senada, Baja California. Los datos presentados por este organismo empatan con otros estudios desarrollados a nivel local, donde apuntan a Periférico, Lázaro Cárdenas, López Mateos y Carretera Chapala como algunas de las realidades de mayor siniestralidad. Los expertos señalan que se debe pensar en reducir las velocidades, pero también reducir la tasa de motorización para combatir la alta siniestralidad que se presenta en la ciudad. Entre más coches haya, hay mayor competencia por el espacio y por ende mayor cantidad de accidentes. Sí, pues mira, mientras sigamos teniendo esta estadística de 400 coches diarios nuevos en el parque vehicular de esta ciudad, pues las calles se van a seguir siendo, se van a achicar, el espacio más bien, se va a estar siendo insuficiente y el congestionamiento va a ser más común y más común y creo que este tema de que se reduzcan las velocidades, el tiempo, pues se aumenta el tiempo que usan los conductores de vehículos motorizados, pues va a seguir aumentando y disminuyendo. El estudio muestra datos por municipio. En el caso de Guadalajara, los cinco cruceros más peligrosos están en Lázaro Cárdenas, en su cruce con 8 de Julio, López Mateo Sur, Colón, Avenida del Mercado y Gobernador Curiel. En Zapopan son López Mateos y Camino a Santana, Tepetitlán, Vallarte, Patria, Periférico y Mariano Otero, López Mateos y Copérnico y Copérnico con Mariano Otero. En Tlaquepaque están en Lázaro Cárdenas y Loseco, Periférico y Carretera Chapala, Periférico y 8 de Julio, Periférico y Vía Manzanillo y Lázaro Cárdenas con Siderúrgica. Finalmente en Tonalá está Tonaltecas con Avenida Tonalá, Carretera Libra Zapotlanejo y Arroyo del Medio, Río Nilo y Avenida Central, Río Nilo frente a Plaza Lomas y Tonaltecas con Emiliano Zapata. Héctor Escamilla, Meganoticias.